El contar con sangre en el Centro Médico en Pérez Celedón es vital, principalmente para los pacientes que requieren de operaciones. En el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla atienden a quienes donan para familias que necesitan alguna operación o los conocidos donantes altruistas que lo hacen simplemente por amor y ayudar. Para ello todos los días dan fichas. Son 10 fichas de donantes que vienen a cooperar con algún conocido y son 7 fichas de donantes altruistas, que son las que vienen a donar por la comunidad. ¿Todos los días? Todos los días son las mismas fichas, sí. Si usted quiere donar sangre puede hacerlo. En este banco lo reciben de 7 de la mañana en adelante. Puede tomar un desayuno ligero, eso sí, evitando las grasas. Bueno, lo primero es que tengan una edad entre los 18 y los 65 años. Segundo, que se encuentren bien de salud. Tienen que portar la cédula de identidad, sin ese documento no se acepta nadie, ni la licencia, ni el carnet, nada, solo la cédula y en buen estado, porque si está borrosa tampoco nos sirve, ¿verdad? Tiene que venir desayunado, no pueden donar en ayunas, porque eso también es algo que está muy generalizado, que piensan que tienen que venir en ayunas y no tienen que venir bien desayunaditos, el desayuno tiene que ser ligero. Mientras no tenga grasa pueden comer pan, pueden comer mermelada, pueden comer galletas, incluso se pueden comer un poquitito de pinto mientras no le agreguen nada, que esté muy grasoso. Algunas personas no pueden donar sangre por alguna enfermedad que tengan. Hay enfermedades que es, por ejemplo, una persona con cáncer, una persona con problemas del corazón, es muy evidente que es mejor que no vengan a donar, pero sin embargo, si alguna persona tiene algún padecimiento y tiene la duda, igual yo les aconsejo que vengan, que saquen la ficha y aquí se les hace una entrevista que es personal. Entonces ahí cualquier duda se aclara y vemos si califica o no para donar en la entrevista, entonces no hay ningún problema. En el banco de sangre le aclaran a usted todas las dudas que tengan sobre la donación. Que hay mucha gente que viene a donar porque alguien les pide el favor y no está muy seguro si son donantes calificados o no. Entonces yo les aconsejo que igual vengan y que aquí en la entrevista aclaramos dudas. Igual muchas veces hay gente que necesita el comprobante para la operación del familiar, de la mamá, del papá, del vecino. Igual que vengan, o sea, aquí podemos aclarar las dudas y si fuera que no califican para donar, ahí les podemos echar una ayudadita. En la institución esperan que cada día sean malas personas que lleguen a donar este líquido.